En esta ocasión hemos querido traeros una prueba un poco especial. Se trata de la berlina híbrida de Lexus, LS300H, una motorización y unas características premium que están poniendo en serios apuros a las berlinas alemanas destinadas al sector del taxi. Es que con la inminente llegada de las zonas de bajas emisiones no queda otra que actualizarse y el gremio taxista lo tiene claro. Este modelo concreto que hoy os presentamos destaca el ser la berlina más popular de Lexus que atrae tanto a particulares como al gremio del taxi. Parte del atractivo de este modelo radica en su nivel de confort y comodidad, líder en la categoría y la sencillez de uso es la principal característica del nuevo sistema multimedia del ES. El nuevo ES ofrece un nivel superior en el ámbito de las berlinas ejecutivas en cuanto a diseño, rendimiento y lujo. Los usuarios descubren que el diseño de esta berlina ejecutiva ha evolucionado y que ahora tiene una imagen mucho más moderna. Impulsado por la tecnología híbrida autorrecargable de Lexus de cuarta generación de la marca de lujo, el ES300H tiene unas emisiones considerablemente inferiores a las de las motorizaciones convencionales. En el interior, los conductores podrán disfrutar de un acabado artesano de gran calidad, nuevos materiales y colores y una nueva pantalla táctil multimedia de 12,3 pulgadas, mucho más intuitiva y en una nueva posición para un funcionamiento mucho más sencillo. Exteriormente, el ES300H presenta la parrilla característica de Lexus. El número menor de barras verticales y el conjunto de componentes en forma de L conforman una imagen más audaz y desenvuelta. El diseño interior revisado de los faros frontales transmite una mayor nitidez y una mayor funcionalidad. En su interior, presenta nuevos controles que ahora están reposicionados y rediseñados para un manejo mucho más sencillo. El cuadro de mandos ofrece una nueva imagen disponible en negro piano con detalles metalizados en el panel del aire acondicionado. En CDRAS charlamos con un autopatrono del taxi que lleva ya 200.000 kilómetros con ese modelo y nos cuenta su día a día y sus impresiones. La elección del Lexus, después de haber probado varios vehículos, por la calidad de los acabados, el confort de marcha, la suavidad que tiene y sobre todo el consumo. Los consumos son muy ajustados y los clientes están encantados con él. En el día a día, entre un 5 y un 6. Depende mucho de ciudad, carretera, autopista. Lo máximo que he hecho es un 6,1 o 6,2. Pero lo habitual es estar en un 5 y 5,3. Venía de un Mercedes clase E, diésel, con 2,20. Y la diferencia es bastante sustancial, sobre todo económicamente a final de mes. Los clientes lo que más destacan es la amplitud que tienen las plazas traseras y la suavidad de marcha. Tienen una suavidad de marcha, al no tener prácticamente ruidos, es algo impresionante. Están encantados con la suavidad. En Galicia, Lexus Brogan también lo tiene claro y apuesta con este modelo para un sector que sin duda ya lidera a Toyota. Pero el taxi premium apuesta claramente por Lexus. Un vehículo equilibrado en consumos, prestaciones y bajos consumos. Un vehículo equilibrado en consumos, prestaciones y bajos consumos.